Esto se llama la más y a menos la cumbia del zapato, si señor, agarra a su pareja y todos, todos, todos a bailar y gozar con quien, con quien, con quien, dímelo, güey. ML Estéreo. Vamos a ver, esto se llama la nueva cumbia del zapato. Cumbia. Este soy yo. ML Estéreo. Adiós. Y Carlos Daniel. Y todos, todos, todos a bailar sabroso. Padre. Sí señor, que suene. Bonitos, sí, 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 sí. ¿Sabe? Ahora. Tomadalo, pues, Pich. El siempre invitado. Jamás igualado. Sí señor. Tócale, 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 tócale. Que suene, que suene, que suene, que suene. Que todo el mundo baila, y go, 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 go. Dale. Oye que sabor. Oye que sabor. Oye que sabor. Ariel. Y Carlos Daniel. El supergruposo es el... Idades Martínez. Rimo. Ahora, mi compañero, toque, 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 toque el diseño, diseño, toque, venga, para el famoso piso de agua de cumbia, y el famoso, ojo curado, M.L. de corazón, ahora, que suena, 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 que suena la superman bachermanía dice yo bachermanía regorso el zapato vamos a bailar con el talento del lixo esto se llama la cuba del zapato el zapato el zapato el zapato el zapato deja diciendo de esta pa salimos a todos llegamos la la es el zapato el zapato el zapato el zapato s el zapato qu어요 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!